...hoy en Together Tú nos acercamos a Lanuza en el Valle de Tena... ...para conocer La Casueña... ...un acogedor hotel de montaña ubicado en el Pirineo Aragonés. La Casueña es un sitio especial, diferente, personal, muy personal... ...porque entre los libros y las pinturas de los techos, de las puertas... ...hacen un ambiente acogedor y el cual yo creo que los clientes se encuentran muy a gusto. La Casueña cuenta con 10 habitaciones de libro... ...ya que cada dormitorio recibe el nombre de un escritor... ...cuya novela más conocida se ofrece en la mesilla de noche... ...y sus extractos serigrafiados en la mampara del cuarto de baño. Todo está cuidado al mínimo detalle, incluso la llave del dormitorio... ...engarzada en un llavero hecho con la pezuña de algún animal... ...y donde está tallado el número de la habitación. Con estos parámetros y con la vena artística del propio decorador... ...eloscense Vicente García Planas... ...los interiores se escapan a cualquier previsión. Por la mañana, Marían, la propietaria se vuelca en el desayuno... ...servido en el comedor del hotel, con ventanas abiertas al pantano. Variado y servido en mesa con todo tipo de viandas... ...muchas de ellas propias de la zona... ...jamón, huevos, fruta, cereales, bollería recién hecha o zumos. Y junto al restaurante que fusiona la cocina tradicional y creativa... ...una pequeña biblioteca y una terraza con vistas espectaculares. Podréis disfrutar del aire puro de los Pirineos... ...de la magia del paisaje del Valle de Tena... ...de la generosa cocina aragonesa... ...y del calor de la hospitalidad montañesa. Marían y Miguel, los propietarios de este hotel... ...han hecho de la casa familiar de ella este encantador lugar... ...a la orilla del pantano de Lanuza. En los años 70 el pueblo de Lanuza fue desalojado... ...para que sus casas fueran pasto de las aguas de un embalse... ...sin embargo el nivel del embalse nunca alcanzó las casas... ...así desde hace unos cuantos años... ...un grupo de familias de aquel antiguo pueblo... ...han comenzado a recuperarlas. A siete minutos de las pistas de esquí de Formigal... ...y a quince de las pistas de Panticosa... ...ofrece una gran variedad paisajística... ...nieve de invierno, agua y vida en primavera... ...temperaturas agradables en verano... ...y preciosos colores y luces en otoño. La casueña, un refugio para los sentidos... ...y un lugar para el reencuentro... ...para la conversación interminable con la naturaleza.